de España en Tegucigalpa y la editorial Santillana Educación donaron 200 ejemplares del Diccionario de las Lenguas de Honduras, Español, Chortí, Garífuna, Isleño, Miskito, Pech, Tahuaca y Tolupan que representan las etnias del país centroamericano y 430 publicaciones de Santillana Educación. Esta donación fue realizada a las bibliotecas de la Secretaría de Educación de Honduras. La ceremonia que se celebró en el Centro Cultural de España en Tegucigalpa fue presidida por el embajador español en Honduras, Miguel Alvero. Por estar aquí, para nosotros es un día feliz por hacer esta donación. Llevamos unos días de donaciones de libros. Yo que soy escritor y bibliófilo, la verdad es que estoy muy satisfecho porque creo que los libros ayudan sin duda a mejorar a las personas y la educación se hace a través de ellos. La donación a las bibliotecas se enmarca en la acción de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo en favor de la preservación del rico patrimonio inmaterial lingüístico afrodescendiente e indígena de Honduras como un aporte al programa de educación intercultural bilingüe.